...de los mitos y de los tópicos, de los tópicos que se oyen constantemente en las texturias de las radios, etc. Hay dos, fundamentalmente, que quiero abordar aquí. Uno es el de la burocracia de Bruselas. Eso es un mundo de burócratas, allí hay muchos burócratas, etc. Bueno, las cifras no dicen nada de eso. Las cifras lo que dicen es que en Bruselas, en las instituciones europeas, hay 50.000 funcionarios. Hay que tener en cuenta que un grupo muy importante de funcionarios son traductores e intérpretes, porque allí se hablan 24 lenguas oficiales, pero yo solamente les daré un dato. Frente a los 50.000 funcionarios de las instituciones europeas, una comunidad autónoma española, la de Andalucía, por ejemplo, tiene 250.000. Otro mito, otro tópico que circula constantemente es el de la falta de democracia. El déficit democrático de las instituciones europeas. Bien, quien tal dice ignora diseñadamente el funcionamiento de las instituciones europeas o ignora diseñadamente cuáles son esas instituciones europeas. Esas instituciones europeas son el Parlamento Europeo, elegido por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Y yo les puedo decir, como miembro que soy de él, que llevo ya prácticamente 5 años en él, que el Parlamento Europeo es más transparente, más transparente que cualquiera de los parlamentos nacionales. Desde luego que el Parlamento Español, por supuesto, que la Corte General es por supuesto. Mis votos en el Pleno, en estos momentos, después de 5 años, como digo, de estar allí, llegan a una cifra de 5.310 votos. 5.310 votos, no me lo invento yo, está en una página web de un instituto británico que sigue la labor de los diputados europeos. Cualquiera de ustedes que quiera organizar una tesis doctoral o un trabajo de licenciatura o de la clase, lo que sea, se puede ir allí, si tiene la curiosidad de decir, a ver, ¿qué ha estado votando el diputado de UPyD durante 5 años en el Parlamento Europeo? Y va a tener 5.000 y pico votos míos en todos los sectores que ustedes se pueden imaginar. Energía, libertades públicas, defensa política exterior. Todo lo que ustedes se pueden imaginar, hay un pronunciamiento mío a través de un voto. Esto no lo busquen ustedes en el Parlamento Español. Esto no lo busquen ustedes porque no sabrán lo que ha votado cada uno de los diputados. Bien, otra institución europea es el Consejo Europeo, que es la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno. Contra esa institución yo estoy, y nosotros defendemos ahí, y ya lo digo con carácter provocador, que esa institución hay que suprimirla. Hay que suprimirla. Para salvar a la Unión Europea es fundamental suprimir el Consejo Europeo. Es decir, la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno. Es absolutamente fundamental y prioritario. Si no, no se salva la Unión Europea. Esa es una tesis que nosotros mantenemos en el libro. Pero, hay que decir, o reconseguido, que el Consejo Europeo, integrado por los jefes de Estado y de Gobierno, yo no sé qué déficit democrático tiene. Todos los jefes, los dos jefes de Estado que hay allí y todos los jefes de Gobierno, son señores y conseñoras, señores y señoras que han sido elegidos respectivamente en sus países, de acuerdo con los mecanismos constitucionales y democráticos que existen en sus países. Entonces, tenemos otra institución clave, que sería el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros son los Consejos de Ministros sectoriales, el Consejo de Ministros de Transporte, o de Medio Ambiente, o de Agricultura, o de lo que sea. El Consejo de Ministros son los ministros de Medio Ambiente, de Agricultura, de Transporte, de los Estados, de los de los jefes de Estados. ¿Y quién puede decir que esos señores no representan a sus respectivos territorios? Si son ministros, son porque pertenecen a un gobierno que ha ganado las elecciones. Y, por último, la Comisión Europea, que como ustedes que son especialistas o aficionados, por lo menos, a todo esto, no ignoran, es el Gobierno Europeo. Es verdad, el Gobierno Europeo, representado por la Comisión, es raro, es raro. ¿Por qué? Porque los, digamos, que tienen un comportamiento y una forma de, digamos, de composición que no responde al modelo que nosotros tenemos en la cabeza de formación de los gobiernos. Pero veámoslo con un poco de precisión. En primer lugar, el presidente de la Comisión. Ahora, un tópico que circula por ahí, que a mí me da mucha risa cuando lo oigo, es que por fin ahora vamos a elegir, en las próximas elecciones del 25 de mayo, por fin los europeos vamos a elegir al presidente de la Comisión. Pues yo no sé lo que hice yo en septiembre del año 2009, cuando estuve votando al señor Barroso. Yo no le voté, yo no le voté, pero evidentemente participé en aquella votación. El señor Barroso es un señor elegido por el Parlamento Europeo en septiembre del año 2009. Es una cosa verdaderamente significativa y grotesca, que se esté diciendo ahora que eso va a ocurrir por primera vez en la próxima legislatura. Se eligió al señor Barroso, ojo, De acuerdo con los resultados electorales, ya que en la elección en la que yo intervengo, en septiembre del año 2009, se le eligió también por el Parlamento el año 2004, pero más aún, el año 1999, se eligió al señor Brody también por el respaldo del Parlamento. Al señor Brody, ya que no hay ninguna novedad en el asunto. Por tanto, el presidente de la Comisión es un señor elegido. Otra cosa es que haya gente que piense que ese señor haya de ser elegido directamente por la ciudadanía. Y luego los comisarios, que serían los ministros, digamos. Ahí sí se produce una situación un poco rara respecto de lo que ocurre en los gobiernos. ¿Por qué? Porque el presidente del gobierno, pongamos el español, pongamos la presidenta del gobierno alemán, la canciller, etc., tiene libertad absoluta, absoluta, rápidamente. La canciller alemana no tiene libertad absoluta para formar su gobierno, toda vez que, como ha hecho una coalición con otro partido, a algunos miembros de su gobierno le vienen impuestos por ese partido. Pero, bueno, supongamos el ejemplo de un gobierno monopolor, como es el caso de España, donde el presidente del gobierno tiene absoluta libertad, de toda la libertad que se dispone, de que disponemos los humanos en nuestras acciones. En fin, tiene libertad para nombrar a sus ministros. Esa libertad no la tiene el presidente de la Comisión. Esa libertad no la tiene. El presidente de la Comisión tiene que jugar con los nombres que le proponen los estados. Los 28 estados, y los 27 eran, a los 28, le proponen un nombre, el caso, por ejemplo, de España, un representante, entre comillas, sería el señor Almunia, que es un señor propuesto o enviado por el gobierno español al presidente de la Comisión para que éste le designe. Y la única libertad que tiene el presidente de la Comisión es poderlo asignar a la ventanilla A de la Comisión o la ventanilla J de la Comisión. Esa es la única libertad que tiene. Esto es raro, como digo, respecto de los usos que nosotros conocemos. Pero, añado, sin embargo, esos comisarios, o sea, esos ministros, amigos, han de pasar por el filtro y por el examen del Parlamento Europeo. En España los ministros no pasan por el filtro a la hora de ser nombrados del Parlamento Español, de las Cortes Generales. En Europa, en las instituciones europeas, el candidato propuesto al Parlamento tiene que someterse en la comisión correspondiente a un examen que le hacen los diputados. El candidato tiene que presentarse allí, tiene que exhibir sus conocimientos o su ignorancia, porque la constancia tanto de su conocimiento como de su ignorancia. En una determinada materia, y luego ya se pasa a conformar la comisión. ¿Es satisfactorio esto desde el punto de vista democrático? No. Dicho esto, añado, no, en absoluto. La democracia es un fiel y permanente. La democracia es algo que siempre queremos más. Es como, no sé, la belleza o la felicidad. Siempre queremos más. Nunca estamos conformes con lo que tenemos. Y desde luego los demócratas nunca estamos conformes con el sistema democrático que tenemos. Nunca estamos conformes. Queremos más. Nosotros, en las cartas de uno de los escépticos, decimos por dónde debe caminar esa mayor profundización del sistema democrático en Europa. Pero lo que no se puede hacer, lo que no se puede hacer, es lisa y llanamente descalificarlo cómo se oye en tantas perturias, en tantos foros, incluso en tantos artículos, o se lee en tantos artículos de periódico, incluso libros, que, como digo, insisto, exhiben un desconocimiento verdaderamente ejemplar de todo este mundo de las instituciones europeas. Gracias. 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 Gracias.